Música Hola a todos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy les vengo a hacer un postre que trae recuerdos un postre que seguramente te hacía tu mamá, tu abuela, tu bisabuela según la edad que tengas es un postre más que todo antiguo que se hace con polenta y leche o sémola y es un postre que me hacía mi abuela y es riquísimo seguramente alguna vez lo han probado o si no, pruébenlo a hacerlo porque es muy rico y muy fácil de hacer empecemos con el video para esta receta vamos a necesitar medio litro de leche 75 gramos de polenta o sémola 90 gramos de azúcar una cucharadita de canela y una cucharada de manteca que me la olvidé me olvidé de ponerle lo primero que vamos a hacer va a ser enmantecar el molde donde vamos a poner el caramelo y el flan lo vamos a enmantecar para después poderlo desmoldar fácil una vez que ya tenemos enmantecado el molde vamos a pasar a hacer el caramelo le vamos a poner unas 8 cucharadas de azúcar pero no del azúcar que ya habíamos separado para el flan sino 8 cucharadas de azúcar diferentes lo tengo a fuego mínimo y le vamos a echar una cucharada y media de agua y lo vamos revolviendo así va quedando cuando ya toma este color y esta consistencia le vamos a agregar la manteca esto va a hacer que no se pegue al molde una vez que ya lo tenemos lo echamos en el molde y lo dejamos ahí ahora vamos a hacer el flancito de polenta en una olla con fuego mínimo le vamos a echar el medio litro de leche le voy a echar yo unas cascaritas de naranja pero eso es justo de cada uno le echamos una cucharadita de canela y el azúcar y revolvemos bien cuando esto rompa el bol le echamos la sémola o la polenta fíjense cuánto en el paquetito de ustedes de polenta fíjense cuánto tarda en cocinarse porque eso es lo que se va a tardar en cocinarse en la leche algunos traen dos minutos otros un minuto tres así que se tienen que fijar cada uno al que eche una vez que esto ya rompió hervor que la leche rompió hervor le vamos a añadir la polenta en forma de lluvia y vamos a revolver permanente hasta que esté hasta que esté lista no hay que dejar de revolver yo ya le saqué las cascaras de naranja y todo esto yo lo tengo que cocinar un minuto no dejen de revolver y así te tiene que quedar bien cremosa una vez que ya la tenemos lista la vamos a pasar al molde y ahí lo van esparciendo esto se endurece rápido lo dejan ahí que se enfríe si quieren lo meten a la heladera después y después les muestro cómo se desmolda llegó la hora de desmoldar de desmoldar el postre como ven la manteca hizo su trabajo no está pegado lleva media hora en la heladera como se ven se mueve entero ahora lo vamos a pasar a un plato esto lo que vamos a hacer es así y lo vamos a dar vuelta bueno con la cantidad que yo les di les va a salir así poquito finito es como una tapita si quieren agreguenle más leche más polenta o sémola todas las cantidades del doble y les va a salir más alto además que yo tengo un molde grande si ustedes lo hubieran puesto en uno más chico salía más alto lo desmoldé vieron que se desmolda fácil nada más que yo apoyé mal el plato por eso se me fue para el costado pero es muy fácil de hacer y es riquísimo ahora voy a limpiar bien el plato y voy a decorar un poco bueno eso es todo vieron que es fácil de desmoldar fácil de hacer no lleva casi nada y es un postre con el que vas a quedar muy bien y si ya lo han comido antes les va a traer recuerdos es muy fácil de hacer espero que lo hagan si lo hacen déjenme en los comentarios y eso es todo nos vemos en el próximo video este es el primer postre que hago para el canal y espero que les haya gustado un saludo si les gusta suscríbanse compartan denle like comenten activen la campanita todo eso es gratis así que no les cuesta nada y a mi me ayuda un montón nos vemos en el próximo video chao no les cuesta nada 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 Gracias por ver el video.